pero déjame decirte lo con el dolor de mi alma y no se sientan mal aquí hay compañeros que no saben dónde queda la ley que nunca se ha montado en un motoconcho no conocen un carro público no ha ido nunca un patio y la coyuntura lo colocaron en la ruta del éxito pero yo no entiende el prdm abajo porque no lo han vivido no lo han visto no han combinado con ellos tú entiendes lo que yo le pregunté a los compañeros de tabara a gabriel estaba allá allá a gabriel estaba todo templada si manito pero y el partido aquí ha venido nunca yo les pido a mis compañeros que sigan defendiendo sus argumentos que eso es legítimo pero aquí en definitiva por una vuelta que le den es una élite del partido que quiere preservar en la presidencia del partido a quien no tiene la legitimidad democrática pero ellos lo quieren tener ahí eso es yo yo creo que de todo lo que has planteado yo creo que hay dos cosas importantes que significar primero bebamos de la historia pasada reciente el pld ha sido fruto hoy está en la oposición porque fue fruto de sus propios errores fíjense que una de las primeras decisiones que toma en su reunión en el comité central o cuando 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 se volvieron a reunir fue poner por escrito que los funcionarios que la dirección la alta dirección del partido llámese presidente secretario general no podían asumir posiciones en el gobierno para dedicarse por entero al partido entonces no el prm no aprende de esa experiencia que llevó a la oposición al pld a perder el gobierno entre otras razones porque porque no podían asumir todo las funciones en un momento reinaldo pare que dios lo tenga en gloria secretario general del partido y del senado del senado no había dios que pudiera ayudar a hacer todo eso pero lo otro importante que planteas es el tema de la comunicación del prm es la gobierno que ha sido uno de los talones de aquiles y digo esto porque a veces me me duele por llamarle de alguna manera arando casi en el mar a luis abinader solo arrastrando todo en el en el hombro solo porque nadie sale a complementar lo que dice nadie sale a apoyar lo que dice en cuanto a la obra de gobierno entonces 15 encarga él solo no puede ser por eso es indispensable un partido mira yo le he dicho a los doscientas veces en privado digo hermano tú no puedes ser el presidente de la república y relacionista público del gobierno porque te vas a votar me dice tú tienes razón pero necesito más defensa porque algunos compañeros funcionarios tienen mayor fascinación por los selfies o por entender que la eficiencia de su gestión depende de la inversión que hagan en las redes que la eficiencia a mí aquí todo tiene que estar orientado en la gestión del gobierno y el luis porque también como es que les ya tres ellos no entienden que todo tiene su tiempo bajo el sol creen que porque coloquen inversión en las redes van a ser candidatos en el 28 porque en eso es que andan en eso que anda claro yo le digo lo que todo el mundo sabe y poco se atreven a decir porque acabada yo no tengo interés en un puesto público sólo ha dicho entonces mi mujer no vive del gobierno mis hijas no son empleadas del gobierno ni lo van a hacer mi mamá tampoco tú yo tengo una convicción diferente por ejemplo yo creo yo creo firmemente que tiene que haber una mejor distribución de los equilibrios políticos sociales en el gobierno yo me siento bien cuando yo veo a toñito al monte de exención a roberto fulcar a todos los muchachos de abajo pero también me preocupo cuando la impresión que le damos a la sociedad es que el gobierno del country club le han llamado le han llegado a llamar el gobierno de los popis popis entonces y que no me vengan a decir que yo estoy introduciendo el tema de la fragmentación social y de clase no juan vos dijo hace más de 60 años tú tú un pote peco eso largo hijo de machepa yo lo que estoy diciendo es que con la inversión que está haciendo el gobierno repito 9 por ciento del pit se ve que tiene atención por el temerlo social pero necesitamos gente que se parezca más al drama de los de abajo así aquí y con eso no quiere decir que haya que andar en chancleta y con imposible y con una tícher citó todo ruido no 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 es simple no 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 es seguir fabricando un personaje para que se veamos claro es simple y llanamente acompañar esa sensibilidad reitero tú bien lo decía el 9 por ciento del pib invertido en en la parte social de este gobierno en medio de esta crisis de comunal en medio de esta crisis de comunal señores hay que sacar en el lápiz y calcular y decir cuánto se metió el pasado viernes para para subvencionar los precios de los combustibles señores un dineral hasta la semana pasada 600 millones semanales manales son dos mil y eso es para que se convierte en voto estamos en campaña no es para que eso no se transfiere en un costo en la comida en el que utiliza el concho en el moto con chita y el delivery simple y llanamente para que la gente siga comiendo por dos precedentes con esto que tenemos sí que con la marca partido anterior las dos crisis de poder fueron el resultado de políticas económicas de ajuste que desatendieron a lo de abajo que sólo de nosotros hoy abajo lo de nosotros poblado en 84 crisis bancaria 2003 entonces por eso yo le estoy diciendo que el partido tiene que tener un rostro que se parezca mala gente del partido hoy este hablar de la pobreza es perfecto exhibir estadísticas sobre la fuerza perfecto pero hay que venir a la pobreza para entender el drama hay que subirse un motoconcho en un carro público en un aguago en el metro un colmado un colmadón o padecer el drama de tu madre en el caso mío que soy huérfano de los tres años de que el dinero no alcanzaba pero tú tienes conciencia de eso pero cuando dicen a que los compañeros exigen mucho claro desde el aire acondicionado de cualquiera pero yo voy a este fin de semana elia piña san juan vayan allá vayan allá porque usted le diga a los compañeros que tuvieron 16 años abajo que no que yo vamos a votar por delegado por último guido como cómo va a ser la reunión del próximo viernes 18 para que la gente entienda estructuralmente en el partido ya la comisión ejecutiva tengo entendido que 47 a favor y 3 en contra votó a favor de la de la de la de la comisión de delegados para escoger la nueva directiva del partido esto va ahora a qué nivel el próximo viernes 10 al comité ejecutivo nacional para ratificar quien quien lo quien lo integra el comité ejecutivo los presidentes regionales municipales más los miembros del comité de la comisión ejecutiva ellos la ratifican o la rechazan no yo lo van a ratificar tú crees lo van a ratificar es la no ratificación son las salva luis porque como todos ellos son empleados del gobierno si luis dice que no le dan marcha atrás porque el problema de este país es la inconsistencia mira yo he visto gente lo digo con el dolor de mi alma un decreto los dobla el vínculo con el poder lo pone a restar como las culebras la persona que sirvió de un cerro del convencimiento de la dirección ejecutiva para la convención de delegado por 35 años fue dirigente de izquierda militó en el ámbito de los profesores y ahí están todos los artículos toda la opinión de él hablando de balaguer que no da no le daba derecho a la minoría que no había y se doblan por un decretico yo no quiero yo no quiero pedir adiós como creyente que me de toda la energía del mundo para no terminar así re tanto doblado ahí están los vídeos todos ellos que por favor que si se perdieron el respeto ellos mismos que respeten a sus hijos a sus nietos que la dignidad de la gente no vale un decreto que por el amor de dios vayan a eso ratifiquenlo y nos vemos el tribunal superior electoral si lo ratifican el viernes que pasa después el lunes voy al tribunal katia miguelina nacef oliver o manuel y domingo rojas con todos los precedentes vamos a ir y yo no quisiera pensar el poder político que públicamente dice que respeta la independencia de los poderes va a ser como los ministros anteriores que iban donde los jueces del tribunal superior electoral pero nada tranquilo aquí no tengo el guionamiento la lealtad al gobierno al partido la de esto no tengo el guionamiento mi hermano lo que pasa es que al final de la jornada yo no puedo negarme a mí mismo ni a mi origen tanta gente en este país lo mataron lo reprimieron lo persiguieron lo asesinaron defendiendo el derecho de la gente a votar a votar a votar tú vienes de una sociedad de cuán importante el derecho a votar y esta persona le están diciendo al partido de los pobres de los de abajo de los jodidos que ellos no tienen derecho a votar eso discutir eso en el siglo 21 una cosa insólita no tiene sentido pero bueno es imperdonable que lleguemos a ese a ese nivel en estos tiempos en estos tiempos y en este siglo 21 pues nada desearle toda la suerte no a usted sino al partido digo esto porque vuelvo insisto hace siete años cuando se creó el prm era bajo el fruto de una nueva esperanza en la vida política partidaria en este país que se necesita hasta ahora la democracia se ha demostrado que funciona a nivel de organizaciones y de partidos políticos no ha habido otro modelo en países donde ha habido un solo modelo o un solo partido para gobernar y ejercer democracia ya sabemos todo lo que se arrastra en en desmedro de los derechos humanos políticos y de toda la naturaleza entonces cuidemos y preservemos nuestro partido démosle valor démosle sabia ya que él hemos dejado que se pierda siempre estado en contra de eso se lo he dicho a todos siempre siempre estado en contra de que se dejara perder el criterio ideológico en los partidos una filosofía y eso hoy guido hoy no ven a esa base porque se perdió la perspectiva ideológica de la organización y eso solo cuando usted ve a la militancia lo que tú mirarse para la izquierda y ver a los que están en guale y en guachupita solamente con una visión ideológica y es que uno sabe realmente su rol en la sociedad como partido simple y llanamente lo otro es violín perfecto aspirar a llegar al poder es la esencia de todos los partidos pero para hacer la obra del partido que tiene que basarse en un criterio ideológico en lo que tú decías cuál es la posición del partido frente a las tres causales un partido con una ideología clara no puede andar con titubeos en esa materia entonces tuve que que ha habido partidos que quedan pena en ese y otros temas medulares para la sociedad pero bueno esperemos que que todo vaya a buen recaudo que tengan conciencia política hay que ser políticos hay que ser políticos eso no se inventa eso no hay que formarse hay que formarse para poder entender la sociedad que tenemos y a dónde queremos llevarla para que después no nos sorprendan y nos den la espalda y tú dices y por qué si yo serví tanto viejo pero a quien serviste fue una ilusión tuya servir a tu militancia serviste a otros pero no a los tuyos tengamos conciencia de clase conciencia de militancia y de militancia partidista y política que se ha perdido era acabada me voy a despedir de ustedes y de miralba y todo el mundo evocando martín el apóstol martín decía que el que se presta para peón del veneno es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta todo el mundo sabe quién se quiere prestar a ser peón del veneno déjelo ahí guido gómez mazara en este magazine que para él si tiene nombre no